¡No! ¡Lárgate, Kendra! ¡Nicole! ¡Lárgate! ¿Pero qué haces aquí? Eres una perra de baldío. Lárgate de mi casa. Lárgate ahora. A esto le llamas casa, por Dios. Es un inmundo departamentucho. ¿Por qué no vas a un cajero y ahorras cada estúpido comentario que dices? Y es lo que mejor te sale, malvibrar a mi papá con las más horrendas mentiras sobre Frankie como lo hiciste conmigo. A ver, yo entiendo que estés resentida conmigo, pero por favor, créeme. Siempre he querido lo mejor para ti. ¡Cállate! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡No me toques! A mí no me vengas con amenazas. Si antes no te he ido merecido, fue porque estabas embarazada, Kendra. Es mejor que te largues. ¿Te queda claro? Ahora entiendo. Ahora entiendo que estuvo mal que diera de alta la página donde Guzmán ofrecía sus servicios sexuales, pero, ay, Miki, mi intención era alejarte de ese hombre porque no te conviene. ¡Mírate! 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 ¡Mírate!